¿Qué hacer con los productos que no se venden? Es una pregunta bastante común que muchos de ustedes me hacen. Ahora chicos, si un producto no se vende, fundamentalmente se tiene que eliminar lo antes posible del catálogo que tenemos en este momento. Es un principio de gestión de marketing muy importante. Mejor dicho, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros empleados, nuestros colaboradores tienen un tiempo limitado. Tener un negocio en pie tiene un costo bastante alto. Por ende, tenemos que enfocarnos principalmente en lo que sí se vende y tener el hábito rápidamente de eliminar lo que fundamentalmente no está funcionando. Lo que te quiero decir es que cualquier sea tu rubro, tu sector, producto, servicio, puede suceder. De poner en venta algo que pensábamos que iba a funcionar y que al final no ha dado resultado. Puede suceder. Nadie aquí es sabio y nadie tiene la bola mágica para ver el futuro. Pero, ¿qué cosas hacemos si nos caemos en esta situación? En este pequeño video veremos cuatro cosas simples que puedes hacer. ¿No? Para, digamos, cómo comportarte ante esta situación. Antes que todo, si no me conoces, soy Arturo Vera. Soy un emprendedor peruano que vive y hace negocios en Italia, en Europa principalmente. Y que a través de esta página Emprendedor Eficaz está ayudando a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través de lo que hoy funciona. Mejor dicho, a través del marketing. ¿Ok? Entonces, si te interesa este argumento del marketing, de las ventas, te encuentras en la página correcta. Ahora, la primera cosa que te aconsejo es el de, antes que todo, antes, digamos, de tomar decisiones drásticas, el de probar a darle más visibilidad. Mejor dicho, antes de decidir tomar decisiones que veremos en los próximos tips, te aconsejo de verificar si realmente estás haciendo todo lo necesario para poder presentar correctamente este producto. No solamente a nivel de propuesta de venta, sino sobre todo también a nivel de posicionamiento físico en el punto de venta. Mejor dicho, tienes que saber que si tienes un punto de venta, tienes lugares calientes, se dice. Mejor dicho, lugares estratégicos en el punto de venta donde pueden tener mayor visibilidad. Por ejemplo, tienes que saber que cuando un cliente normalmente entra a un punto de venta, toda la parte que se encuentra en la parte derecha, ¿ok? Se llama punto caliente, porque es la parte donde el cliente normalmente mira más rápidamente. Por ende, analizar cómo poder darle mayor visibilidad en el punto de venta podría ser una solución para verificar si es un problema de visibilidad o es un problema propio que no tiene demanda. Segunda cosa que puedes hacer con esos productos que no se venden es utilizarlos para las famosas ventas cruzadas o cross-selling, como dicen los americanos. Mejor dicho, utilizarlo para proponerlo cuando el cliente ha realizado una compra X. De repente he comprado, no sé, de repente vendo carcasas, ¿no? Para celulares. Ok, de repente tengo una gama que no se está vendiendo, puedo utilizarlo para cuando el cliente está pagando de repente su smartphone, ¿no? En la caja, a este punto puedo proponerle de repente esas carcasas que no se están vendiendo y proponerle de repente un precio un poquito más ventajoso. ¿Por qué, Arturo? Porque cuando el cliente ha decidido hacer una compra, la probabilidad que acepte una segunda, una tercera y hasta una cuarta compra, siempre que el precio sea más bajo, es altísimo. Entonces utiliza estos productos para proponernos en esa fase, en esa fase caliente donde el cliente está mucho más predispuesto a realizar una compra. Segunda cosa, venta cruzada. Utiliza esta estrategia para hacer, digamos, para eliminar estos productos que no se están vendiendo. Arturo, ¿no funciona tampoco la venta cruzada? Pues a este punto, si hemos verificado que dándole mayor visibilidad, no se vende igualmente. Hemos verificado que proponiéndolo en cross-selling, haciendo una venta cruzada, tampoco se vende. A este punto, la mejor recomendación que te puedo dar es remátalos. Dijimos al inicio que cuando algo no se vende, se tiene que eliminar rápidamente porque nuestro tiempo, nuestras energías son limitadas. Nuestros recursos son limitados. Por eso tenemos que enfocar lo que sí tiene demanda y eliminar lo que no se vende. Por ende, es mucho mejor a este punto lanzar una campaña promocional rematando estos productos. Lo que se dice precio de costo. Es mejor recuperar la inversión que has hecho respecto a seguir perdiendo tiempo sobre un producto que no tiene demanda. Puede suceder, chicos. Sucede a muchísima gente esto, a muchísimos emprendedores. Pero visibilidad no funciona. Venta cruzada no funciona. Se remata rápidamente. No tengo tiempo que perder. El tiempo, acuérdate que no es oro. El tiempo es vida. Por ende, tenemos que inmediatamente volvernos para resolver esta problemática. Entonces, remátalos. Da precio de costo. Lanza el 3x1, el 2x1, lo que tú quieras. La cosa importante es que recuperes lo antes posible ese capital y elimines ese producto que, lógicamente, quedará con una X para no comprarlo nunca más. Arturo, traté de rematarlos y tampoco funcionó. Pues, la última. Existen muchísimas otras cosas. Pero en este video, cuatro cosas simples. Otra cosa que puedes hacer sobre estos productos que no se venden es el de, que parecerá una locura, pero regalarlos. Puedes utilizar como regalo. Arturo, pero no puedo perder. No, podría simplemente, de repente, realizar una campaña publicitaria donde el cliente, alcanzado una cierta cifra, pueda recibir en regalo. Estamos haciendo el ejemplo de las carcasas. En regalo, si superas 50 dólares o 100 dólares de compra, recibes en regalo totalmente gratis este producto adicional. Lo utilizas como una inversión de marketing para poder incentivar las compras y aumentar las compras de otros productos que, de repente, sí tienen demanda. O si tienes, por ejemplo, un grupo VIP, de clientes super fieles, ok. Mejor regalar ese producto a ese grupo de clientes, fidelizándolos, aumentando la fidelización, respecto a tener un producto, de repente, en el almacén, que no se venderá nunca. Porque no hay demanda. Si no hubieran funcionado las otras estrategias que hemos mencionado antecedentemente. Cuatro cosas que puedes hacer que está al alcance de cualquier emprendedor y que puedes también poner en práctica en tu emprendimiento. Como puedes ver, el marketing es accesible, chicos, y equivocarse comprando de repente y de una gama de productos que no se venden no es una tragedia. La tragedia es no hacer nada ante una situación negativa. La cosa inteligente, visto que somos emprendedores y visto que nuestro trabajo está más que todo en pensar, es poner en práctica, por ejemplo, estas cuatro cosas. Para eliminar lo antes posible este producto invendido, productos invendidos, y que puedas enfocarte en lo que sí tiene demanda. Porque demanda significa ventas, venta significa margen, margen significa crecimiento de la empresa. Entonces, esperando que estos cuatro consejos sobre cómo comportarse cuando algún producto, alguna gama de productos no se vende, te haya sido útil, yo te mando un fuerte abrazo y te doy cita al próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing para emprendedores. Aquí Arturo Vera desde Italia, te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chao, chao.